Justo en este momento, Marjanto le notó que Bogotá no solo le esperaba a su escolta. Fue como si un director decidiera que le hubiera dado la orden de acción. ¡Hola! Los carros encendieron las cámaras de los paparazzi y empezó la persecución por la avenida El Dorado. ¡Marjillo! ¡Marjillo! En el hotel ocurrió el Caracara Inevitable. Los reporteros tráficos se dieron cuenta que tenían competencia directa y el protagonista decidió el carro sin su esposa. ¡Marjillo! ¿Cómo va a estar el concierto esta noche? ¿Por favor? ¿Cómo va a estar el concierto? ¿Y otra vez que no está? ¡Súper feliz, muy bien! ¿Por qué no vinieron? En medio del forcejeo con el cuerpo de seguridad y los golpes que recibieron camarógrafos y periodistas, se alcanzó a notar el entusiasmo del salsero por el concierto de esta noche junto a su colega mexicana Nagabi. ¡Ah! ¡Eso es super práctico! ¡Eso es super práctico! ¡Marjillo! Y será el último de subir al escenario y el más esperado. El final turno para verlo en vivo lo tiene.